ECO EYO OLEO CANCÓNICO YOUNG OLEO ES EL TRUENO BAI CERREO YOU KNOW PASADO TE ROMO Y PASADO EN PIKETE JÓDIDEME TU PESO EN EL 357 CUANDO MUERA CALLO DONDE USTETE NO SE METEN PANOS DIVORARES HASTA SERVIMOS REVELEN SUFRE POR EL BARRIO ME LA CHUPA LA LEY PUEDER CON TISORRA CHICOS ME QUIERE VER TAMANDO DROGA NO TE PUEDO ATENDER NO COMPRE TANTO ENTRE ESA MIERDA DE CADERA A MI ME DA CHUPA SONEDAS PAPI TE HAGO LO QUE QUIERO TODOS LOS FAK TENES TILOS SIEMPRE ME DEJA EL DINERO ES PERO QUE NO ESTOY RAMPADO LO CRUCI EN EL GUERO VALGO ESE BIJODES Y RECORDO DE UN MAJOR CERO VOLVIO EL DEALER Y CON MAS SKILLS BAY ENSEÑARLES A PARTIR UN BIT ESAS NO LA SEÑALES PORQUE YA LE DI SIGO SIN RIPALES SÉ QUE DIFAME QUE ME MAME EL DICK MAMI MAMI CHICO CLEAN CON MI DEDDY SON NO PODEN SUBIR AL RIN SI NO PAN CAÑO ROUND DAME LA PISTE UNA MOÑA Y PAN PLAY ROUND Y LE DEJO A TAL LA GENTE DICIENDO TE WOW QUIEN ES? EL CRONO PAY ES QUE YO Y EL FUCKING CAMPEO EN ARGENTINO DE FREESTILE MAN SABES QUE NO LA COSIFICO ES QUE SOY EL VECERO DEL GUERO COMO BICON TENTA ARRIBA VA BAJO UN GORTE CLIQUE ESCURRABA MODALE UN VELLAQUEO QUE SE PIQUE SOY EL BOLETERO PORQUE ESTÉ CORTANDO TIQUE YO SÉ QUE SOY UN GARRO QUE TU GANAS SONTO CHIQUE PAPI SI QUERES QUE TE LE EXPLIQUE YO TE LE CLAVO LOS TIPLANDO Y ME DICEN QUE TU TIPEN A MI DECIRLE DE UN NOVIO QUE SUBISQUE QUE SI ME FLECHA SOLENA YO PODO SER TU DE WICKEN USTED FRONTEA CON PISTOLA DE JUGUETE CAMISA TREPIDO Y TE MACHACAN EN PIQUETE SALGO A TACAR ENTES DE LAS 7 ME SENTO JULIO VOLTEO NO FUIMO AL GARETE ENTRAMOS EN LOS PATADAS A MUTRAR JUEGO BIEN JODITO COMO GACY CON SOY COMO EL UNDIO CON SKY Y YO MESI PARROMAN NO SALE BIEN PESADO NO TENEMOS PERSONAL Y UNA CUETA DE EGO PERO EL DOBLE DE HUEVO PARA IRNOS DE LOS MANOS Y QUE SE NOS PARA EL MIEDO MANTANDO TRUCOS NUEVO LOS EDUZCO EN EL JUEGO QUEDARON COMO EN EL ESTAN CONTANDO TO' LOS DEDOS Y TE SANTO DE EL PÁRBARO Y AHORA SUPLINA EL PÁNTALÓN EL PÁRRADO DEL PÁRAFO VOY EVITANDO ESÁNDALOS CAÍ COMO RELÁMPACO CAUSANDO ESE APA CON METALIDAD DE GANADOR VOY A LLEVARME EL GALARDÓN SUFRE POR EL VARIO ME LA CHUPA LA LEY MADER CON TESORRA CHICO ME QUIERE VER TOMANDO PROGA NO SE PUEDO ATENDER VOY A LOS CONTENTOS DE ESA MIERDA DE CARTERO VIVA DE SU PASIONEDA PAPI YA HAGO LO QUE QUIERO TODOS LOS FATINES TILOS SIEMPRE ME DEJAN DINERO ME PARO QUE NO PORRAMPANDO LO CRUCI EN EL QUERO VEBLO A CERRIJOS DEL RECORDO DE HOMBRE BARBERO DEL RECORDO DE Medina DEL RECORDO DE LA SELEGÓ ECHO ES EL PRENO PAI YONG GOLDEN DOG LOS GOSCIEMAN DEL RECORDO DE AMOR OLVARLA DEL RECORDO DE AMOR